hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos a un nuevo episodio de un juego nuevo que traigo en mi canal esta vez para pc que se llama The Last Heaven el último refugio está en cualquiera de estos idiomas que ves aquí ves como cambia y lo ponemos en castellano vamos a crear un nuevo juego ya yo había jugado uno y vamos a ponerlo en el bosque ya yo había jugado una vez para ver qué tal se daba pues vamos a llamarle olex youtube como lo veis sí pero en este caso es un juego de supervivencia vale donde hay zombies y hay que hacer un refugio aquí más o menos nos dice que hay que hacer primer canal un almacén el edificio que almacena todos los recursos de toda aldea sólo se utiliza para almacenar el material extraído debe ser protegido mecánica el edificio debe estar situado más cerca al edificio que se dedican a la minería ok lo más cercano a la minería que es cerradero cantero invernadero la distancia entre el almacén y el edificio de producción juego papel muy importante intenta colocar una zona que esté cerca de los edificios anteriores para un juego cómodo recomendamos construir varios almacenes en diferentes partes de la localización para acelerar significativamente la extracción de seco de recursos es decir vamos a ahora estamos aquí en este mapa ok siempre empieza de cero por lo que veo porque acaba de empezar aquí dando clic aquí tenemos a los soldados no se se escucha súper fuerte yo lo escucho muy fuerte pero bueno vamos a ver si lo podemos ir haciendo entonces tenemos que hacer primero que nada un almacén como veo que aquí hay madera aquí hay piedra hay que hacer varios almas varias almacenes exactos vamos a poner este aquí vale ok es cerradero no cerradero un montón de pueblo bueno por supuesto hay que ponerlo cerca de los árboles vamos a ponerlo aquí luego tenemos que hacer la trituradora de piedra pues la trituradora de piedra no voy a leerlo porque de verdad sabemos a lo que va esta y aquí hay una sola piedra aquí hay una piedra aquí hay más piedras pero vamos a mover la cámara aquí hay dos piedras no más o menos vale vamos a ponerlo aquí un invernadero porque produce alimentos vamos a ponerlo en el invernadero vamos a rotarle y ponerlo aquí cerquita de esto es la caja recolectora la estación del curso siempre recolecta recursos de las inmediaciones de tu campamento mecánica coloca el edificio junto a la casa concha abandonado en medio de la pradera para recoger las casas que va a destruir o las con los coches aquí que hay coches como lo veis así aquí un laboratorio proceso de bueno el autor y nos va a permitir hacer investigaciones para el laboratorio pues lo vamos a poner aquí cubrir todo protegerlo uy llueve puedes acercarte alejarte y la cabaña por supuesto para que la gente tenga donde quédese todos los ciudadanos vamos a poner aquí esto no sirve para proteger para nada entonces el sol puede ser atacado entonces hay que tener cuidado estos son mis soldados ok vamos a empezar a investigar vámonos aquí vámonos aquí hay que pasar ratocito por donde consigas cosas esto lo estás construyendo y van a empezar después a extraer lo que es madera piedra hay que decir que se está sucediendo aquí tú vente para ah que hay cartuchos aquí hay algo más no sé cómo hacer para separarlos ya jugué una vez y lo estaba probando pero no sé cómo hacer para separar los soldados así le doy a ti y llamo a todos o sea así me meto en la cabaña y veo vete de dentro vale podemos girar la cámara una super ametralladora buenísima que ametralladora es esta? un EPKM y aquí hay cartuchos y más cartuchos ok además aquí le ponemos esa arma a este mismo a este mismo ¿puedes recogerla o no? uy entonces la cámara se mueve a veces se mueve sola y hace esto y nos dice donde hay un enemigo o algo puedes recolectar artículos de recursos o explorar las zonas vale eso es lo que ya estoy haciendo aquí ¿qué hay aquí? de noche no se ve nada por eso lo veis todo oscuro pero normalmente se ve claro no hay nada a ver a ver a ver por aquí si hay algo por aquí escondido ¿qué suena? pues esta gente aquí recolectando ya piedras maderas ya están recolectando entonces vamos a empezar la investigación ahora podemos investigar por ahí porque no está construido ese es el de investigación ¿no? centro de ciencia vale vamos a hacer otra casa también esto es para el frío pero no sé dónde puedo poner esto porque esto es gigante centro de ciencia construida vale ahora vamos a hacerle primero otra cabañita de esta aquí vamos a la ciencia y decimos vale quiero conocimiento científico conocimiento científico necesario para futuras investigaciones vale aquí dice que tenemos 24 hombres y 5 mujeres en comida tenemos 381 el juego que jugué anteriormente me estaba quedando sin comida y es que estaba nevando por mucho tiempo o sea hay que tener algo de calefacción en algún sitio vamos a seguir buscando cartuchos mira todo lo que hay aquí de cartuchos y hay que estar atento a los puntos rojos del minimapa porque nos van a decir dónde están los enemigos están cortando cosas me están rompiendo aquí cosas yo tengo que decirles ellos pasan encima y no los ven no ven los cartuchos son ciegos de los ojos con esta pistolita esta pistolita y este mp5 polímeros en vez de decir madera le dicen árboles a esto ves árbol se ve que la traducción está un poquito para allá pero bueno está bien el juego está chulo tienes una cantidad de soldados que creo que son nueve no estoy seguro no sé ni siquiera cómo los puedo entrenar quizás en la investigación futura puedo hacerlo tengo tres personas hambrientas que hacen comida vale y de vez en cuando en el suelo consigues comidas no sé si hay alguna otra manera de obtener comida es de noche sigue siendo de noche a ver si amanece porque perdón si os mareo pero necesito girar la cámara a ver si se me queda algo por ahí ves que están rompiendo cosas por aquí vale ok entonces volvemos donde está vamos aquí este está haciendo investigación de 12 horas le queda vale vamos a ver hay vehículos que pueden subirte este por ejemplo entonces si os fijáis este que está aquí lo voy a coger y le voy a decir que se monte montate súbete lo que quisiera es coger veis entonces este puedo encender las luces tocar el claxon bajarme poner gasolina vale entonces para que se mueva le dice que se vaya para allá vamos a dejarlo aquí no tiene que se quedar allí mira aquí hay lío ellos no tienen solo uff mírame eso había allí un bicho ok entonces este que se baje baja luego vamos a por el coche vamos a ver aquí que hay aquí que hay cartuchos vamos a ir cogiendo cosas uff te he escuchado algo hay otros que disparan aquí son zombies nada más y hay animales también ¿dónde están? ah en arriba un poquito malo bien a ver que más tenemos que más tenemos estudio completado vale mira estudio este está completado y vamos a coger otro comidas comidas principales importantísimo que antes que antes me quedes en comida y eso no puede volver a pasar cartucho venga vamos a recoger los cartuchos no puedo mover a los otros personajes solamente a estos aquí se ve que no hay más nada y aquí vamos a ir así porque es un lío tú cojete este algún otro por ahí voy a darle una vuelta a la cámara a ver si algo se me queda a ver parece que está todo ok vale entonces vamos todos aquí perdón eso es mareo pero hay que mover la cámara hay que darle a la cámara por aquí piedritas y tal que se yo a veces con sus cosas por el suelo he escuchado ruido vamos 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 hacia allá han tirado esto ¿dónde está el bicho? aquí está el bicho por aquí están venga hacia aquí ellos infectan por supuesto están disparando hacia adentro bien este cayó hay más vamos este parece parece que tengo unos con hambre muchos tengo un herido ya este es herido muerto ya ya no está herido esa es la ventaja que ya no está herido a esto a esto que le falta 36 horas hay otro bicho por ahí deambulando venga hasta aquí ok en cuanto a viviendas están 8 todavía sin hogar vamos vamos a construirle otra casa ¿qué más tenemos con ahí? más nada otra casa aquí vale esta es recolector aquí tenemos esto ¿qué es esto? no sé lo que es esto si son polímeros no lo sé ¿dónde suena? aquí me lo enfermo lo mordió listo muerto pero este está enfermo tenemos que hacer también un hospital lo más rápido posible bueno este ya está investigado en teoría no sé si puede quedarse me algo por allí ese también y ahora vamos para acá creo que aquí creo que este ya lo vi está sonando está sonando algún zombie por allí pero que te está apareciendo también me gusta la mecánica está bastante simple pero bastante divertida ya que vienen los ataques hay aquí vamos míralo vamos que aquí hay unos constructores trabajando bien vamos a este vamos a esta vez aquí hay algo mira este está enfermo vale no podemos hacer nada lo más seguros es que lo maten ¿ves? lo mataron es lo más seguro no se puede hacer nada se ha quedado infectado queda infectado a ver si aquí hay algo me suena que puede ser que haya algo y aquí es que no sé si esto es de entrada me parece que sí vale entonces giramos la cámara todavía sigue siendo de noche este tiene una pistolita ah no no me he enseñado ahora este tiene una pistola cambia cambia coge de este pues esto no es un no es un ataque de zombies constante pero y bueno hay que ir investigando las calles y todo aquí vamos antes que me los infecten aquí están aquí si nos paramos aquí les damos vamos ahí vale ahí vale vale por aquí había uff sigue vivo ok ok 9 además de todo nos llueve gracias vale como vamos con la investigación lo normal es eso que no me aparece aquí como lleva la investigación conservadora no siguen disparando ah y aquí hay comida con casualidad mira un hongo ¿ve? lo cogemos como comida vale parece que podamos conseguir algo más por aquí me gustaría dejar este animal está infectado me gustaría dejar unos unos allí pero no sé cómo hacerlo a ver no aquí hay madera mía ellos siguen disparando si consiguieron a alguien lo disparan eso es lo bueno ellos van solito ahí yo les dirige para algunas cosas ok no sé si hay algo más por aquí hay radiación cuidado martuchos vamos esta arma ellos van lento eso sí van con su tiempo con su cosita no los apresuren no esperes mucho de ellos ok vamos a ver aquí aquí hay una pistola vamos suplemento ya está listo la comida y aquí hay estos bichos ok hay refugiados los aceptamos o los rechazamos si los aceptamos pierde estabilidad vamos a aceptar estos y los próximos los rechazamos porque siempre me salen entonces vamos a ver qué más hay por aquí por aquí vamos aquí y ponemos otra historia tenemos comida inventa invernadero pero ahí está invernadero de invernadero vamos y la comida es importante y el hospital es que todo es importante ok vamos a girar la cámara aquí hay polímeros miente miente ok entonces a ver algo más tengo recuérdense que tengo un coche estos de aquí creo que no los he no los he investigado vamos a ver y a la vez si consiguésemos comida de comida estábamos 357 ok e investigación ajá y de construcción no tenemos más tenemos que hacer más cosas de casar y eso 42 horas mucho este dónde va este qué hace evento y este ok un residente habló sobre un pequeño vertedero de polímero cerca de nuestro campamento enviamos a dos personas a ver si es cierto vale pues día 4 día 4 que no sé si coger el coche vámonos cogemos el coche se montan algunos creo que suben seis personas allí vale y vámonos vámonos no llega mucho vámonos hasta aquí mira por dónde se mete uy me ha llevado hasta acá donde hay un tío que dice un comerciante dentro de nuestro campamento quieres conversar con él vamos a ver qué tiene este es el distribuidor y esto es lo que yo tengo en stock ¿no? entonces esto que son armaduras ¿qué pasa si le pongo dos armaduras? y le doy unas granadas de manos otra no otra no el comercio es éxito bueno me dio armaduras vamos a ver ¿dónde está el coche? aquí ok todo fuera y vamos aquí a ver qué conseguimos también hay combustibles y aquí debería haber combustibles siendo una estación de servicio cartuchos a ver si esto les puedo equipar yo con ¿qué más hay? mira por ahí es que me aparece siempre uno aquí este seleccionado pero no me aparecen todos vamos a ver qué más hay hay que estar atento a los puntos rojos hay que estar atento a los puntos rojos a ver qué más hay por aquí mira es combustible vengase no sé si se abre el mapa si se pone más grande solo desconozco más combustible ok a ver a ver voy a tratar de enderezar las cámaras que me gusta pero sí a ver qué hay aquí de comida no veo nada hay cartuchos armas cartuchos ok yo creo que no he avanzado nada en cuanto a la investigación 17 horas vale por aquí por estos lados el coche lo dejaba ahí abandonado está todo cerca no sé para qué necesitas coches está todo cerca a ver vamos a meternos dentro combustible mira tú polímero te voy a seleccionarlo porque si no una vareta a ver hacia allá madera no creo que no hay más nada por ahí vale bueno salimos por aquí aquí hay cosas y yo creo que ya deberíamos de ir regresando porque pronto debería estar lo de la lo que hice de la investigación cartucho cartuchos cartuchos ya que tengo ametralladoras pues cartucho es lo que nos viene bien no a ver si aquí te puedes meter combustible una colt y una desert eagle yo soy más de ametralladoras te armame como quiera pero yo soy más de ametralladoras subfusiles otra tendencia a la cámara este también este también esto también y esto también polímero árbol que ya sabemos que no es árbol que es madera pero bueno si llama árbol aquí es árbol venga combustible combustible listo la verdadera está listo vamos a ver eso es importante para el invierno y además vamos para la parte de la medicina esto es aquí esto es entrenamiento de combate es importante también porque que hace si eso me permite crear más soldados entrenamiento básico de soldados por el combate proporciona acceso a la investigación de cuarteles uy no sonado un bicho aquí vienen rápido rápido que vienen muchos por piedra y por aquí bueno va a empezar el tiroteo prepararse los oídos mira y todos los que hay y todos los que hay vamos subamos vamos a subir vamos a limpiar aquí hay un bicho y aquí hay otro bicho si se marca es porque alguien los vio y llueve y llueve si el hogar hay 8 15 horas vale y si el hogar hay 8 quiere decir que habrá que hacer otro hogar invernadero ok y el hogar aquí luego habrá que proteger eso vamos un 2 aquí está el otro uy otro más comida tenemos vale sigue sonando me gustaría ser otro invernadero me gustaría ser otro invernadero porque es que pasaron hambre cuando llegó el invierno bueno gente yo lo dejo hasta aquí es el día 6 espero les haya gustado denle like comentalo compártelo y luego continuamos luego continuamos para que veamos cómo vamos avanzando no sé si el mapa se agranda o no la estabilidad mira cómo la tengo no sé qué significa la estabilidad ¿ve? aquí están vale hay que tener cuidado porque no quiero que se me infecte nadie vamos matamos a esto y paro por ahora espero que te guste comentalo y la verdad que está chulo mire cómo se ven los un poco malosos ahora mire que se va por el suelo dale 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 fija que a la derecha hay otro mire nada más dejarlos hasta aquí espero que te haya gustado como dije y nos vamos a ver en el próximo vídeo voy a grabarlo aquí y en el próximo bueno quedamos ahí en el día 7 así que bueno hasta la próxima y nos vemos chao jajaja